Me da cositas robar este coche, eh. Es que tiene el puto taúr fúnebre dentro. O sea, yo creo que hay límites a la hora de robar, ¿no? Hay límites, ¿no? ¿Puedo pedir un taxi? Lo que no sé es dónde se piden los taxis. Si alguien lo sabe, lo agradezco. Ojo, abogado. Este me lo voy a apuntar, eh. Abogado. Si queremos ser detectives privados, podemos hablar con un abogado. Y por si necesitan luego investigar algo. ¿No hay servicio de taxi ni de Uber? Me la pela. Me llevo el coche. Alguien echará de menos al muerto este, ¿no? Joder, es que me da un mal rollo llevar al muerto encima que no tiene ni puto sentido. Encima me equivoco de caña. Me he puesto nervioso. A ver, como decimos siempre, gente. Esto no es un robo. Es hurto. Entramos aquí para adentro. Pam, pam, pam. Y ahora ya tengo en el inventario la tarjeta. Sí. Vale. Si sigue así, usted no saca el coche de primera de aquí, ¿eh? ¿Necesita ayuda o qué? Amigo, ¿necesita ayuda para sacar el coche? Ja, ja, ja. Vale. A ver. Eh... Me pasa que ahora es de noche, ¿no? No sé si habrá alguien dentro. Yo tenía encargado un Easy 2 que teníamos hoy preparado para la entrega. ¿Vale? Pero veo que no está listo. Y he visto que hay un coche ahí fuera. No sé si lo permiten ustedes llevárselo para... Para sustitución del vehículo mientras que llega el mío. Ajá. Vale. Pues sin problema. Pues me lo llevo. Gracias. Hombre, ¿no va a parar hasta que explote el coche o qué? Amigo, ¿necesita ayuda o no? Lleva esto un rato ya ahí, ¿eh? A ver, si tardan en devolvérmelo, pues no están mal. No. Perfecto. Ay. Gente, creo que me voy a poner un andar un poco más ligerito, ¿eh? Este andar... Bastante lento de cojones, ¿eh? Con prisa chica. Ah, bueno. Lo de chica no es que tenga... No es que sea... No es que sea una prisa cortita. Sino que es una prisa de mujer. Vale, vale. Ay, ay, ay. ¡Oh! ¡Me gusta, me gusta! El agüelete, ¿cómo anda? Me gusta. Hola, buenas noches. ¡Oh! Un selfie con el nuevo coche. Esa es buena, ¿eh? Me tengo que hacer una, ¿eh? De hecho, mientras que viene... Porque todavía no ha llegado este hombre, por lo que veo. Tiene que contestar el puto correo. Mientras que viene, me voy a hacer la fotito con el selfie. Del coche. Me ha parecido correcto. Ojito, ¿eh? No está mal, ¿eh? Vamos allá. La subimos a Instagram, ¿no? Hay que empezar a hacernos publicidad ya, ¿eh? ¿Se pueden poner emojis? No sé si se pueden poner emojis. A ver, emojis de una lupa. Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas. Muy buenas. No, lo he hecho mal. Espérate. Esto es como en la vida real. Hay que probar una y otra vez. Ciudadanos y ciudadanas de Marbella. Ha llegado a su ciudad un detective privado. A partir de hoy pueden lograr saber toda la información que quieran de cualquier persona dentro de la ciudad. Solo tienen que contactarme y llegar a un acuerdo económico para conseguir todos los secretos que desee de esa persona. Ya le hemos dado... Comienza a seguir personas, pero es que yo no sé quiénes son la gente. Mira, tío, no sé lo que estás haciendo, pero seguramente estás perdiendo el tiempo con el móvil en la mano. En lugar de estar ganando dinero como yo, que estoy ganando dinero ahora mismo mientras me ves. Mueve el culo, quita el móvil. Bueno, no. Primero, mándame un mensaje para decirme que quieres cambiar tu vida y luego cierra el móvil. Bueno, no. Luego míralo para que yo te responda para luego efectivamente cambiarte la vida. Mueve el culo ya. Macho, gracias. Vale. Vamos a poner un anuncio en las páginas amarillas, ¿no, gente? ¿Quiere descubrir que le engaña su pareja? Descubrir los trapos sucios de su vecino. Desenmascarar un testigo falso. Detectives privados. Don Corremori, llame al... Había un abogado por aquí. Aquí. Vamos a llamarlo. Con eso lo tenemos ahí guardado. Sí lo podemos llamar luego, ¿eh? Tenemos aquí el teléfono de Ramón, ¿eh? A ver, hay cafeterías y mierdas de esas. Que no sé dónde... Bueno, en el parking seguro que hay gente. Ahí está. Hola, buenas tardes. Ah, se me ha pirado demasiado rápido. Uh, el chico tenía prisa. A ver si podemos entregarle a esta muchacha una tarjeta de visita. También es probable. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, necesitan servicios de detectives. ¿Le puedo dejar aquí una tarjetita si quieren en un momento? Vale. De acuerdo, caballero. Pero estamos esperando un taxi, no un detective. Hombre, en cuestión de taxista no te puedo ayudar. Pero si el taxista os la lía parda, siempre podéis contratar mi servicio. Vale. Cualquier cosita, ahí tenéis mi teléfono. Muchas gracias. Vale, lo voy a apuntar. Gracias. Gracias, Rey. A ver, otro sitio donde pueda haber gente, tío. En el hospital. Oh, en el hospital es un buen sitio. Claro, cojones. Sí, sí. Hola. Hola, ¿cómo están? No me gusta ir maleducados conmigo. Eh, no, que no me gusta. No, no, esto bueno es de la caballero. Que no te contagio nada, gilipollas. Pero tía, déjame en paz. O sea, espacio vital, ¿sabes? No, es que… Es usted un poco roncio, eh. No, 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 roncio no. No, una mierda no es roncio. Roncio es cuando... Es que es la tabaca, ¿sabes? El rumano, el rumano. La tabaca, decía. También, amigo, también. Porque... Es lo que se llama una metáfora. Todas las mierdas esas, tío. Lo de toser, no sé qué. Hijo de puta, cómo juega el cabrón, eh. No, no, eso ya se nota, porque te haría falta. ¿Falta, falta el qué? Que te metieras algo para que te… Oye, Iván, no te rascas el culo, tío. Aquí en medio. Es que se me meta la gallumba, la raja, macho. Y eso cuando aprieta fuerte no veas. Por favor, un respeto. Déjame, déjame, que te subo yo. Mira, mira. Usted tiene que ser un caballero. Sí, yo caballero. No me confundas que yo caballero. Además, puedes comprueba que muchos trabajadores. Yo caballero. Mira, ¿quieres que te demuestre que yo caballero? Yo más caballero que estos señores de aquí. No hace falta, nene, no falta. Ten cuidado, que le vas a hacer daño. ¿Has encontrado trabajo ya o no? ¿Has encontrado trabajo? No he encontrado trabajo, pero… Lo importante ahora mismo del caballerismo. Así que os voy a hacer un regalo. Hoy es un día muy importante. Hoy es San Jordi. Así que una rosa, porque seguro que vuestros hombres no han pensado en vosotros. No, hay que hacer un libro, la verdad. Oye, el Iván no le sabe, ¿eh? Vale, pues aquí tienes un libro. El Iván no le sabe, ¿eh? Un libro de la película que se ha montado ese señor. Ah, pues mira, qué bonito. Está la historia mucho entretenida. Qué bonito, la verdad. Claro. Lo sabe el Iván, ¿eh? Míralo. Espera que tengo una moca macho que me está molestando la nariz. Saca una pelota de baloncesto también y tírala. Por favor, qué asco. Pero, ¿cómo haces tus aquí? No, yo con esa mano no he tocado el libro, no te preocupes. Qué grosero. Esa mano está de guayumbo. Bueno, igual me piro, que no te cobro. Qué grosero. No me cobras, tío. Espérate, ¿puedo agregar el teléfono para futuro el problema? Sí, tío. Si tienes algún lío, me llama directamente a mí, que te hago descuento. Hombre, yo ya te digo, aquí el único trabajador del país. Porque otra gente solo viene para buscar el dinero, nada te trabaja, ¿sabes? Espera, la cacharro de la demonio. Unok. ¿Te llamas Unok? Esa es, sí. Cono del revés. Mi padre era streamer, tío. Un desgraciado. Ah, eso de la T-Stalker, ¿no? Yo te he dado mi teléfono. A ver. ¿Tú quién? ¿Eres Mimi? No, yo soy Mimi. Ah, Mimi. El Iván parece poco, eh. No, no, no. Disimuladamente dándole el teléfono a la muchacha. Es que la cacharro… La cacharro está jodido, vea. Cuando te vuelva a verte te regalaré un balón de baloncesto, tío. Sí, sí, sí. Mimi. Bueno, chavules. Adiós. Mira, vamos a contratar los servicios de tarot. Tarotista. No creo en esas mierdas, pero siempre en ese sitio suele haber gente con problemas. Eh, eso es lo del vivao, eso es lo del vivao. Los voy a grabar, eh. No. No puedo, no puedo, necesito salirme. Los voy a grabar, eh. Ahí van, eh. Ahí van, eh. Los he cogido, eh. Los hemos grabado, eh. Los hemos grabado, eh. Tenemos pruebas, eh. Los he cogido. Los he cogido. Los he cogido. ¿Qué pasa? Eh, padre. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Padre, una pregunta. Yo hablo con un monje y me dice que hoy vamos a… Vamos a… ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué haces? A las siete de la tarde. ¡Eh, ladrón! A las siete de la tarde se abre la iglesia. ¡Mi coche! ¡Mi coche! ¿Qué haces? ¡Oh, oh, oh! Otra vez a andar, no. Mi coche de sustitución. Mi coche de sustitución. No puede ser. Me acaba de chorrizar el puto coche. Oiga, padre. Una consulta. Dime, dime. Ustedes no querrán hacer eventos públicos, que somos una empresa… ¡Ojo! ¡Nuestra primera llamada! Festival. ¡Nuestra primera llamada! Sí, dígame. Para conseguir… Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo veo bien porque hace falta más religia. ¿Y con quién hablo? Con Don Corlemore. ¿Y yo con quién hablo? ¿Cómo? Don Corlemore. Yo estoy interesado, eh. ¿Cómo? Me vas a tener que dar la teléfono. Don Corlemore. Hola, buenas noches. Agapito, es Agapito Palacio, ¿vale? Muy buenas, Agapito. Cuéntame. Vamos a ver. Yo te llamaba por aquí porque tú he visto que eres detective de Ejo, ¿no? Correcto. Vale, vamos a ver si usted me puede venir aquí a recoger y hablar unos asuntos. Vale, pásame por WhatsApp la ubicación. Vamos a ver, yo no sé de Ejo, ¿vale? Yo estoy aquí con el imponente que no… ¿De qué se ríe usted? ¿Esta haría usted de mí? No, hombre, no. Es que yo me encuentro igual que usted. Te he dicho que me mande la ubicación porque yo tampoco sé mandarla. Y digo, si me la manda tú, pues acabamos antes. Vale. Pues… Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Estoy aquí en un sitio… Tú que veas alrededor. Sí, sí. Mira, te voy a decir lo que veo yo alrededor. Estoy viendo una cojica delante mía que pone, bote, bota a los rojos, a los comunistas. Esto es una falta de respeto, ¿eh? Aquí estoy yo. Te lo juro por mi padre que está ahí en el cielo ya, ¿eh? ¿Pero tú estás seguro que estás en Marbella? Sí, bota a los rojos, venganza. Y sale ahí un hombre ahí con una gorra de esto de comunista, de caca. ¿Tú me entiendes o no? Uf, yo no sé dónde mierda está eso, ¿eh? Vamos a ver qué veo yo más por aquí. Un jeundico, un jeundico. Veo… ¡Madre mía, vaya carro! Estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver un jeundito, un jeundico. Espérate ahí, espérate ahí, ¿eh? No me cuelgue. Vamos a ver, Carlos. Dime. Estoy en la puerta del pollo loco. ¿Del pollo loco? Vale, no tengo ni puta idea de dónde está, pero lo voy a localizar y voy para allá. ¿Vale? Vamos a ver, pero tú que eres un investigador que eres tú y no sabes nada. A ver, no sé nada, es que las descripciones son un poco vagas. Pero vamos, mi especialidad no es encontrar sitios, sino encontrar personas y solucionar sus problemas. Sí, pues venga usted para acá, venga usted para acá, ¡eh! Voy para allá, voy para allá. ¿Agapito? ¿Es usted Agapito? ¿Carlos? ¿Qué pasa? Muy buena. ¡Hombre, Carlos! Está hecho usted un pincelillo, ¡eh! ¡Je, je, je, je! ¡Ay, qué pincelillo más! ¡Está bueno, eh! ¡Vamos a ver! Hay que aparentar, hay que aparentar para que… Tú sabes. Alguno que otro trabajo salga, hay que aparentar siempre. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! Tú eres un aparentado también, ¿no? ¿Tú conoces al Pepe? Intentamos buscarnos la vida un poquito, ¿no? Escúchame lo que yo te digo, ¿tú conoces al Pepe o no? Al Pepe sí, al Pepe no. No, no, al Pepe, al Pepe. Un enanito ahí muy fuerte, ¿lo conoces o no? Ah, pues no, 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 que lo conozco, ¿no? Es un aparentado igual que tú. Vamos a ver, este es tu coje, ¿no? Venga, bro, que te voy a comer toda la cojica. Vámonos, vámonos. Venga, sube. Oye, es la parte de aquí, Cris Calico, ¿eh? Sí, no, bueno, el último encargo que salió muy bien, el cliente muy satisfecho, pero claro, digamos que la otra parte no. ¿Para dónde? ¿Para dónde quieres que vaya? Vamos a pasar primeramente a cambiarme la ropilla, ¿vale? Venga, ¿para dónde quieres que vaya, izquierda o derecha? Vamos a ver, Carlos, usted me está vaginando a mí. A ver, ¿para dónde quieres ir? A cambiarme la ropilla, Carlos. ¿Y dónde te vas a cambiar la ropa, muchacho? Vamos a ver, Carlos, tú que te cambias la ropa. A ver, tú te cuentes una cosa, Capito. Yo no sé de dónde eres tú. Yo acabo de llegar a la ciudad. No tengo ni puta idea, sé dónde vivo yo. Y poco más. Y ahora sé dónde vive usted, que es ahí atrás. Pero poco más. No, no, yo ahí no vivo, ahí no vivo, no. Es que sí, que te cuento lo que me ha pasado hoy. Es que me hubieras alucinado. ¿Qué te ha pasado? Vamos a ver, yo lo que necesito de ti, ¿vale? Son dos, tres cojas, tres cojitas, ¿vale? Ojo, ni una ni dos, ¿eh? ¿Cuánto me vas a cobrar para esta relación que vamos a empezar tú y yo? Depende de lo que sea el encargo. Pero vamos, no más de 100 pavos el día si no es gran cosa. Si mi vida corre peligro en algún momento, pues entonces la tarifa sube. Sí, vamos a ver, pues esto. Vamos a ver, tú y yo vamos a ver buenos trágicos, ¿eh? Mira, escújame un momento. Dime. Vamos a ver los histios para cambiar la ropa. El típico, yo creo que en el GPS ese, o como se llame, tienes ahí que poner un histio que pone una camiseta o algo. Vale. Es como una tienda de ropa, ¿tú me entiendes? Eso es. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Sí, aquí. Está todo controlado. Que la gente cruza siempre en rojo, que no puede ser, ¿eh? ¿De dónde es? De Sevilla. ¿De dónde es? De Sevilla. Y tú tienes que ser por lo menos de Extremadura, ¿no? Jijiji, como lo has sabido. Yo soy de Ármen de Alejo. ¡Ojo! Porque tengo familia allí, del afecto. Jijiji. ¿A ti te gusta el chorijito de Almendralejo o no? A mí de Almendralejo lo que me gusta es el jamón. Jijiji. Tienes pinta también que te gusta el chorijito, ¿eh? Jijiji. Y la morcillita. Y la morcillita también. Jijiji. ¿Tú sabes lo que dicen del chorijito de Almendralejo o no? ¿El qué? En la primera rodajada es Jim Pellejo. Jijiji. ¿Dónde está lo de la ropa? ¿Por aquí está o no? Sí, pone aquí que estaba aquí en el GPS. Tiene que ser una de estas, ¿no? Jijiji. Vamos a ver. Esto es... Ah, o esta calle. Espérate. Creo que está por aquí, Capito. Capito, la verdad es que lo del GPS viene regular, ¿eh? Jijiji. Jijiji. ¿Qué voy a saber yo de inglés? ¡Hostia, Capito! Perdón. Vamos a ver, tú eres tonto, ¿qué, Carlos? ¡Se parte aquí, hombre! ¡Que había una mosca! ¡Que había una mosca ahí! ¡Que el macarrón! ¿Que te gusta verme a mí como mezclarme los calzones? ¡Este es para allá, hombre! ¡Que había una mosca, hombre! ¡Que te peguen cinco tiros en la nueve, te peguen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tú crees a ti un macarrón? ¡Ja, ja, ja! ¡Entra un macarrón! ¡Ahí está el tío ya listo, papeles! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya te has terminado de vestir o no? ¡Que vas a echar todos días, Capito! ¡Está el tío listo, papeles! ¡Míralo tú! ¿Qué te parece a mí? ¡Estás hecho un pincé, eh! Te falta un sombrerito, eh! Yo es que soy más de sombrero, Capito, la verdad. ¿Tú quieres que yo me ponga un sombrerito como tú, no? Yo creo que sí, eh. Además, disimula mucho la carbita de arriba, que yo creo que también viene bien, eh. Que después, si no, las mujeres arriman menos. ¡Ay, hostia, rajo! Espérate un momento, carlico. Bájame, bájame la boinica. Bájame, bájame, bájame. ¡Jijiji! ¡Está el tío listo, papeles, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, Capito! Y con las gafas, ahora sí, eh. ¡Jijiji! ¡Hostia! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Vámonos! Venga, pues ya está usted vestido. ¿Ahora dónde quiere? ¡Jijiji! ¡Vamos a ver! Mira, yo le voy a comentar un ajustillo, ¿vale? Cuéntame. Vamos a ir cerca del garaje central. Sí. Ese sí es donde está, ve tú. Estás por ahí cerquilla. Y aparca usted por ahí, que te voy a comentar un ajustillo, ¿vale? Vamos para allá. ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¿Y qué te ha hecho venir de Armendralejo para acá, Capito? Que le sabe mucho hasta la cuenta, ¡eh! A ver, también trabajo con información, ¿no? Está claro lo de esto. Tú sabes lo que me decía un buen amigo mío. ¿El qué? La información es poder. Correcto. ¡Jijiji! El que más sabe, mejor come. Tío, a ver, tío, de comer un rato, ¡eh! ¡Ya te veo, ya! ¡Jijiji! 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 No, esta no era, espérate. A lo mejor no la sabía bien, bien. Espérate. Era esta. ¿No te voy a decir una cosa, tío, eh, carlico? ¡Dime! Pues era un espectigador de eso, pero no veas la ubicación como la tienes, ¿eh? Lo tienes fatal, fatal, ¿eh? ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo en Sevilla tenía a Chunchofe y a un ayudante. Y aquí estoy solo. Y la verdad es que me la estoy viendo canuta para poderme manejar con las tecnologías, con el coche y con su puta madre. La verdad, no nos vamos a engañar. ¡Jijiji! Nada, no te preocupes. ¡Cuidado! Está todo controlado. La gente se cruza en rojo. Aquí estamos. Aquí estamos. No, no. Pero no aparqué por aquí. No, no. Salte fuera. Un poquillo aquí aparcadillo, ¿sabes? Donde no nos escuche nadie. Aquí enfrente aparcamos. Vale. Cuéntame. Vamos a ver. Te voy a comentar el asunto, ¿vale? ¿Me escuchas o no, Carlos? Sí, sí. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Mira. ¿Tú sabes que soy yo o no? Eh... La verdad es que no. Agapito. Mira, yo soy Agapito Palacio, ¿vale? Ajá. Agapito Palacio es el hermano mayor... Es el hermano mayor de Grupo Paz. Claro que Grupo Paz. Mmm... No. Para lo que te haga falta, ¿vale? Es una empresa de familia de toda la vida, ¿vale? Sí. Sí. Iji, 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 iji. Es una empresa de familia que lo que nos vamos a encargar es de que tu empresa de investigación sea la mejor empresa de investigación de lo que viene siendo Marbella. Ojito. Suena bien. Vale, vamos a ver. Te voy a explicar cómo está el asunto. Al principio yo le había llamado a usted para que me hiciera de taxista, no le voy a engañar. Pero es que me ha caído muy bien usted, ¿sabes? O sea, iba a abusar de mi gentileza, pero al final va a intentar ayudarme. Venga, me parece correcto. Se lo perdono. Iji, 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 iji. Claramente, claramente iba a hacer. Iji, 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 iji. Entre sureños hay que ayudarse. Al final Extremadura y Andalucía están justas. Iji, iji, iji. Yo te voy a decir una cosa, ¿vale? Te voy a explicar cómo vamos a funcionar a partir de este momento. ¿Cuántos años me has dicho que tienes tú? 59 hasta el fin de semana, que cumplo los 60 el sábado. Vale, pues te voy a decir una cosa. El bigotillo ese de macarrón. Eso te lo tienes que quitar ya mismo, ¿vale? Pero, ¿por qué? Si es seña de identidad. Al final siempre te recuerda a la gente por algo en especial tuyo. Iji, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Silencio un segundo, Carlitos. Vamos a ver. No sé de qué te está riendo tú, eh, Carlitos. Pero es que el bigotillo de macarrón. No me entiende usted que no está muy bien visto por aquí, por estas ciudades. ¿Tú me entiendes? ¿No le gusta a la gente? No, no, no. ¿Los bigotillos hechos macarrones? No, 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 no. Pero tiene flequillo. Iji, iji. Tiene flequillo el bigotito. O sea, no es... ¿Sabes? Vamos a ver. Yo te voy a explicar cuál va a ser el negocio que le voy a proponer yo a usted, ¿vale? Dispara. Mira, como le comentaba, ¿vale? Yo tengo tres hermanos. Anigesto, Anastasio, Anacleto y yo. Que soy Agapito, ¿vale? Sí. Y usted es el mayor. Sí. Yo soy el mayor, iji. Vamos a ver. La empresa es de marketing. ¿Vale? ¿Tú tienes Twitter? Tengo Twitter ya. Instagram también. Perfecto. Pues mira, ¿cuántos seguidores tienes tú? La friolera de cero. Cero seguidores, ¿no? Me la he creado hoy. Perfectamente. Estos han triunfado con mi llamada. Pa' que tú veas, eh. Al principio me iba a aprovechar de ti. Y al final, que se va a aprovechar de mí eres tú, eh. Sí, sí, sí. De momento, tú ya has salido ganando. Ahora hay que ver si acabo saliendo ganando yo o no. Sí, vamos a ver. ¿Tú tienes dinero, sí o no? Sí, ¿no? Algo hay. Pa' pagar facturas. Vale. Vale, yo te dije una cosa. A los otros, como te he comentado, tú sabes quién soy yo, ¿no? ¿Te lo he dicho ya o no? Agapito. Pa' lo que te haga falta. ¿Te acuerdas a mis hermanos o no? Sí. Bueno, mis hermanos. Dímelo, a ver si estás conmigo o me estás haciendo oídos sordos. Gente del chat, ¿cuál era? Eh… Era Agapito… Sí. Joder, macho. No me acuerdo los otros tres. No te preocupes, me lo apunto. Dímelo otra vez, que me lo apunto. Apúntatelo, porque esto es importante, ¿vale? No es… Vale. Anacleto. Dame un segundo, que tomo el otro. Sí. Dispara, Capito. Anacleto Palacio. Sin ese, ¿vale? ¿Y el otro? Son dos más, ¿vale? Son dos más, ¿vale? Aniceto Palacio. ¿Y el último? Vale, te he dicho que ya se me ha olvidado. Anacleto y Aniceto. Vale, Anastasio Palacio, ¿vale? Ese es Anastasio Palacio. La gente que habla. ¡Rubia! Cállate usted la boca, hombre. Este ando aquí con Carlico. Esto nada más que está lleno de guiri, ¿eh? En Marbella la están invadiendo, ¿eh? Sí. Y… Y… Pues mira, te voy a decir una cosa, ¿vale? El punto número dos del tacto es el siguiente, Carlico. Cuenta. Tú me vas a pagar a mí… Bueno, a mí no. A la presa de los palacios, ¿vale? Grupo Paz. Me vas a pagar 200 dólares al día. 200 euros al día. Y yo me voy a encargar de que tus redes sociales vayan hasta el infinito, ¿vale? Suena prometedor… Sí, sí, sí. Poco… Cuéntame. Poco puntual, ¿no? ¿Hasta la nube de cuántos seguidores estamos hablando la semana? No, no. Es que aquí no hay límite. Esto es hasta el infinito. Te lo acabas de decir, Carlico. Y como mínimo… Hombre, como mínimo. Yo creo que entre 20 y 50 seguidores por día mínimo, ¿eh? Con su like y con su todo, ¿eh? Vale. Podemos poner una cláusula en el contrato en el cual que si no se llega a un cupo mínimo no se abona y en el caso de que sí se llegue, se abona. Sí, 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 sí. Eso me parece perfecto, sí. Lo único… Una cojita, Carlico. Vamos a ver. Nosotros trabajamos por lo que viene siendo por… Cuando nosotros dejimos las cosas claras… Las cosas por adelantado. ¿Sabes lo que me entiendo? No. Para empezar el primer mes, claro. Para empezar el primer mes, no. Yo estaba pensando en más, en… Tal como vayamos pasando los días, vamos pagando. A mí no me importa pasarme todos los días por el banco y hacer un pago. Vale, vamos a ver. Por tanto, voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Yo voy a esperar a que mis hermanos se despierten, ¿vale? Sí. Usted me va a dar 200 euros para firmar el acuerdo, que tengamos mucho trabajo. Y con esos 200 euricos, yo le meto ya en nuestro sistema de Tweety. Vale, y vas a ver cómo a partir de hoy mismo, los seguidores y los lags y todo esa cojita… Empieza a subirla a usted, ¿vale? Agapito, no me la estarás jugando, ¿no? Ya me has usado de taxista. Ahora no me estarás intentando estafar, ¿no? Tú me ves a mí con cara de estafar, ¿eh? Hombre, teniendo en cuenta que ya me has estafado con el viajecito en taxi a irte a cambiar de ropa… A lo mejor sí, ¿no? ¿No quieres que yo te demuestre…? ¿De qué palo estamos hechos los palacios? Dale caña. ¿Para que usted me crea o no? No hay nada mejor que una demostración. Voy a marcar en el GPS nuestra nave y nuestra oficina, ¿vale? Para que tú veas que nosotros somos gente de bien, gente seria, ¿vale? Vale. Te lo voy a marcar en el GPS un momento. Tú me ves, Kiko. ¿Y cuánto tiempo lleváis ustedes con la empresa? Sí, pues vamos a ver. Nosotros llevamos básicamente desde que nacimos, ¿vale? Nosotros hemos estado vendiendo cabra, oveja, gorrino… Es una larga historia. Lo único que ahora… Como mi hermano me ha dicho de venir aquí a Marbella para hacer una temporadiña, ¿sabes? Pues no hemos venido para acá. Es que ahora lo que nos vamos a dedicar, en vez de vender gorrino y vender cosas, es vender empresas como la tuya, ¿sabes? Para que la gente saque billetes. ¡Cuidado! ¡Cuidado, hombre! ¿Tú me entiendes o no? Sí, 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 sí. Eso es mucho mejor, ¿no? A ver, lo bueno de los cerdos es que siempre los pueden matar si no se venden y te los come, ¿no? A ver cómo te come lo que no vendas, de aquí. Pero madre, Carlitos, tú eres tonto. Todos los cerdos se matan para comer. ¿Quién te cree que tengo cerdos de mascota o no? Y aquí, míralo, míralo. ¡Ojo! ¡Ojito, eh! Ya te lo estás creyendo, ¿eh? Hombre, ahora la verdad es que aparenta más empresa, ¿no? Sí, dale ahí. Acércate que te hablo con el mando. Pa'lante, Gimiedo. ¡Gimiedo, pa'lante! Hay que empujarla. Es de toque, es de toque, es de toque. Dale por aquí. ¿Aquí lo aparco? Sí, aquí está bien. Ahí, aparca usted ahí. Es como la cancela de mi casa, que también es de toque. Sí. Vamos a ver. ¿Usted está viendo esto o no? Todo ojo, eh. Mira, todo esto, todo esto. Mira, si te vienes por aquí, ven, ven, ven. Agapito, pero esto es una señora empresa, eh. ¿Tú estás viendo este logotipo o no? Está guapísimo, eh. Este es usted, ¿no? El del medio, ¿no? El del medio, ¿no? La foto pasa que es cuando usted era joven, ¿no? Hay que renovarla un poco, eh. Sí, fue hasta el verano. Sí, 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 sí. Vale, pero vamos a ver. ¿Hay sobra gente o faltan hermanos en la lista que me has dado, eh? No, son nuestros ejecuaces. Ah, amigo. Vale, vale, vamos a ver. Entonces, quedamos en esto, ¿no? Quedamos 200 pavos pa' empezar, pa' que tú le veas color a partir de esta tarde en cuanto mis hermanos se despierten, ¿vale? Uh-huh. Yo hablo con ellos y le digo que Carlos, el investigador, es uno de nuestros nuevos clientes, ¿vale? Si le dices Don Corlemore, mejor. O Corlemore o algo. Pero Carlos, más que nada, ya que se dedica a usar marketing, para que los clientes los conozcan con el verdadero nombre. Vale, Carlos, perfecto. Me ha quedado clarísimo. Vale, vamos a ver. Eh, ¿cómo hacemos lo de los billetes? ¿Tiene usted efectivo encima? Pues te lo digo ahora mismo. Espérate que no sé si tengo aquí la cartera un momentito. A ver, la cartera... 100 pavos, te tengo encima. Como he dicho... Bueno, pues me hace usted una transferencia. Saque usted el teléfono. Vamos al lío. La de cosita que vamos a prender. Claro, hombre. Sí, aquí estamos pa' ayudarle. Le acabo de enviar ahí. A ver, ¿cómo se llama usted, Carlos? Ah, mira. Investigador, ¿no? A ver. Investigador. Ya no te lo voy a corregir más. Ya me voy a quedar con el nombre de Carlos. No te preocupes. A ver, te voy a dar un toquejillo, ¿vale? A ver. A ver. Eres tú, ¿no? Esto soy yo. ¡Carlos! ¿Me escuchas? Sí, eres tú, eres tú, eres tú. No me grites tampoco, ¿vale? Es que parece que no te he escuchado y digo, lo mismo no funciona el micro. Sí, vale. A ver. Ahora lo que tienes que hacer es mandarme dinero. Vale. A ver, si yo le doy aquí en el chat, creo que hay aquí un simbolito de un dólar que si marco 200 creo que te pago los 200, ¿no? A ver. Sí, 200 di cuenta, hemos dicho. 200, no te cueles, Agapito. No empieces a subir la tarifa, ¿eh? Que no te has regateado ni el precio, ¿eh? Te lo has aceptado de primera. Eras pa' ver si estabas atento, carlico. Eres bueno, eres bueno. Jiji, jiji, jiji. Jiji, jiji. Jiji, jiji. A ver, Jiji, venga. Aquí están los billeticos, carlico. Ojo, ¿eh? Sí, jiji. 200 euros y no te he descontado ni la carrera del taxi, ¿eh? Perfecto, carlico. Mira, pues a partir de este momento, usted es un cliente del grupo PA, ¿vale? Para lo que te haga falta. Para cliente, lo que necesito. Sí, no te preocupes que yo me voy a encargar de que el bigotillo ese gane billete, ¿vale? Me parece perfecto. Agapito. Vale. Pues venga, llévame ahí al garage de entrar por mi coche. ¡A que te lleve! Venga, te voy a llevar. ¿Te has dado cuenta que al final lo que iba a ser un aprovechamiento hacia usted ha sido un gran negocio, eh? Ya ves, al final ha salido usted ganando doblemente. Le he llevado, le he pagado 200 euros, tiene un cliente nuevo. Ahora ya solo falta que con el tiempo me demuestre que esta inversión sea fructífera para ambas partes, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, eso se lo voy a demostrar yo como Dios manda, ¿vale? Yo confío a usted, Agapito. Sí, sí. Cállate un momento. Te has explicado una cosa muy importante, ¿vale? Solo paso a seguir de cómo está el asunto, ¿vale? Cuéntame. A ver, lo que tienes que hacer es para yo explicarlo a mis hermanos, porque lo que viene siendo... Lo que viene siendo el tema del tuit y tal, se encarga mi hermano Aniceto, ¿vale? Ajá. Vale. No, Aniceto o Anacleto, ya no me acuerdo. A ver quién tiene vaya nombre de gico, ¿eh? A ver. Me tienes que enviar por mensaje el Twitter y el Instagram, ¿vale? Vale. A ver, te lo paso yo ahora. Con tu arroba y con todo. Espérate un momento, porque voy a aparcar aquí para hacerlo, porque conduciendo es complicado. Vale, vale. Esperamos, me lo puede enviar usted luego, ¿eh? Tampoco me aturre la cabeza. Carlos. Que porque te esperes un segundito, tampoco pasa nada, ¿eh? Sí, estoy a usted razon, Carlos. Las cosas como son. Te paso la arroba. Perfecto, Carlos. Venga, Gapito. Vamos a ver, no se vaya un momentico, que le voy a saludar yo desde el otro lado del coche, ¿vale? Vale. Carlos. Dime. Ha sido un placer hacer un negocio contigo, ¿vale? Igualmente. Me quedo esperando tus llamadas, ¿eh? Cuando se levanten tus hermanos y demás y que yo vea esa cuenta de redes sociales subí, ¿eh? Sí, yo tengo una reunión a eso de las siete y media tarde con ellos. Para empezar lo que viene siendo todo el negocio, ¿vale? Tenemos más gente como tú esperando nuestros servicios. Pero con ese pago que usted me ha hecho, eso está cerrado. Cerrado, cerrado, ¿vale? Perfecto, Gapito. Pues estamos en contacto. Venga. Venga. Buenísimas tardes, Carlos. Vaya estoy con cuidado, ¿vale? Venga, vaya estoy con Dios. Venga, vaya estoy con Dios. Grupo pa… Pa lo que haga falta. Déjame bajar por delante y me vas a atropellar. Vaya a tener a la Gapito de los cojones. Oh puta. Bueno, pues entonces… Qué sé, conseguí dinero. A ver, siguiente tú. El ISO 2. Lo tenías cargado de ayer. A ver si está disponible ya. Ah, vale. Pues entonces sí. Déjame que miro. Ya me lo vendisteis ayer. Oye, como lo habéis vendido otra vez, me enfado ya. Una pregunta. Tengo un tío aquí que dice que le hemos vendido un coche que se llama ISO 2 y que tiene uno que se llama… Bueno, se llama no, que tiene uno de sustitución que nos lo ha traído. Ah, vale. El ISI, no es el ISO. Es el ISI. Ah, vale. Es que a mí sí me sonaba a corporación terrorista, la verdad. No, no, no. Vale. El ISI entonces no, al tío este. Vale. Mira si está llegado ahí el USB. Está haciendo… No me funciona, eh. No me funciona esto, tío. Cómo es para hacerlo, tío. Ni las flechas, ni las ruletas… Vale, perfecto, gracias. Está llegado. Me ha llegado, pero estoy intentando darle a la opción de comprar vehículos. Pero no me funciona la tablet. Pues mira, si intentas solucionarlo, lo puedes solucionar y tal. Vale, perfecto. Pues te voy a solucionar a ver si me funciona. Sí, yo te lo guardo aquí y ya está. No me lo vendas, eh. Ya me lo vendiste haciendo esto también, eh. No, tranqui, tranqui. Enséñame a mí también algún carro. A ver… Ahora me voy a quedar sin gasoil, ya. Pero vamos a hacer un truco. Algo quemaremos. ¿Podemos quemar este coche de aquí? Ese coche yo he visto siete veces. Está reventado y he visto 18 personas llevar igual. ¿Pero este coche no es el tuyo? No, mío no es. ¿Brashby antes? No, no. Yo he visto antes montarse siete personas en ese coche distintas. ¿Y cómo caben? ¿En el maletero? No, no. Que cada vez cogía uno. Es que es el coche de sustitución de aquí, del taller. ¿Es el coche de…? ¡Ah! De sustitución del taller. Ah, vale, vale. Ahora entiende. La madre que me parió. Pero no tiene la etiqueta, ¿no? De sustitución. Perdón. Y sí que está para que lo sustituya. Por no tener… No tiene ni cristales. Tampoco nos vamos a poner exquisitos con la tarjeta. Es que un coche de sustitución es aquel coche en el cual vas y… Y haces el amor dentro con señoritas que las pagas. ¿Ese es un coche de sustitución? No, no, no. El coche de sustitución es cuando intentas comprar un coche y te lo tienen que traer al día siguiente, pues te llevas el coche de sustitución, ¿no? No te vas ahí andando. Ah, ah, ah… Me he confundido con coche de prostitución. Ese no, no. Ese es otro, ese es otro. Sí, sí, sí. Efectivamente. Es que tengo… bugs a veces en la cabeza. ¿Y para comprar un coche aquí qué se hace? Pues… Se paga, ¿no? Llevo tanto tiempo aquí intentando comprar un coche sin poder que llámese hasta la memoria, mira. Allí… Eh… Dentro hay un tío con una camiseta blanca y otro con los pelos afro. Cualquiera de los dos te pueden atender y comprometerte el coche. Ah, vale. Os voy a comprar coche. Disculpa, señor. ¿Me puedes sacar el coche de aquí? Eh… El coche… Eh… A la cola, ¿no, o qué? Eh… Es que soy el que trabaja aquí. Pues entonces te lo quito, claro. Lalo, os voy a comprar coche, ¿vale? ¿Y cuándo me vas a arreglar los cristales? Ahora mismo, en cuanto acabe con este. Venga. Coche de sustitución. A ver… Coche de sustitución… Número… Dos. Ah, adentro. Coche de sustitución. Arreglado. ¡Ah! ¡Mierda! No me lo puedo creer. Aquí estamos con mi nuevo coche de sustitución. Ni tan mal, eh. Bonito… Currado… Ya tiene los cristales rotos, como el primero. Pero bueno… No es tan mal. Me gusta. Es más recortadito que el primero. Pero a ver si me llega mañana mi coche y ya podemos estrenarlo. ¿Quién es la persona que le habían robado 20.000 euros de aquí? Que he escuchado antes. A mí. A mí. Pero no digas nada. A ver, mira. A los que le han robado 20.000 euros. Si pueden venir un momentito para acá, les voy a decir una cosa. ¿Aquí? ¿Aquí? A mí, a mí… A mí, a mí… A mí, a mí… Mira, aquí os entrego una tarjetita a los que os han robado 20.000 euros. Soy detective privado. Si os interesa mi servicio para intentar recuperarlo, ¿vale? Puedo encargarme de ellos. Solo tenéis que darme una pequeña descripción de la persona que haya sido. Y intentaré agilizar todo lo máximo posible. Ya sabemos cómo funciona la policía. Intentan hacer las cosas bien. Pero yo pensaba que no le iba a dar la hora. Sí, claro. ¿Y a cómo tienen la hora? ¿Es muy caro? ¿Es muy caro a la hora o qué? 100 euros el día. O sea, 100 euros el día para 20.000 euros que vas a recuperar… Pero si le han robado los 20.000 euros, ¿cómo le había pagado usted? Pues cuando yo te recupere los 20.000 euros, me paga. Hombre, pues eso me parece de puta madre, la verdad. Hombre, eso está bien. Yo creo que son muchos billetes, ¿eh? 20.000 euros. Hombre, 20.000 euros. Si le tengo que pagar 100, vamos, te doy 200 siquiera. Te sale rentable. Luego, si me quieres dar propina, sin problema. 100 euros por cada día que trabajes. Pues yo te puedo decir que eran 5 chavales con el pelo rosa chicle los 5… Un segundo, que me tomo nota. Y… Un momentito. Sin problema. Vale. 5 con el pelo rosa. 5 chavales en un mismo coche con los pelos de color rosa chicle. Creo que han sido los mismos que nosotros, ¿verdad, Turré? Sí, es que… Ah, el mismo. ¿Y de qué color era el coche? Sí. Era como gris hacia azulado. No, no, que lo vi yo, lo vi yo. Era gris tirando marrón. Es que podría ser. Yo me acuerdo de sus pelos de colores. Vale. Y eran 5 con el pelo rosa. ¿Sabéis cuántos hombres y mujeres eran? Todos hombres. Hombre. Todos hombres. Hombre, hombre. Eh, mi coche. ¿Qué haces, macho? Eh… ¿Dónde ha sido el robo, os acordáis? Pues por esta zona de aquí, no muy lejos. Sí, por esta zona. Pero ahora mismo sería complicado decirle si… Por esta zona. Vale, por este barrio. Vale. 5 con el pelo rosa. Yo creo que con esas descripciones… Vale. Dame tu contacto o agrégame con el teléfono que te he pasado de la tarjeta. Vale, perfecto, gente. Tenemos nuestro primer cliente. Lola. Cuidado, cuidado. Quítese de aquí que lo van a atropellar sin querer. Ahora sí podemos sacar un poquito de tajada, ¿no? Lo metemos en el seguro… Caso 1. Lola. Sí, dígame. Hola. ¿Me escucha? Sí. Dime. Mire, le llamó para contratar sus servicios detectives privados. Sí, cuéntame. ¿Dónde está? Eh… Bueno, me gustaría saber si conoces a una tal Tita Isabel. Eh… Ahora mismo así de memoria, no. La… La… La alcaldesa de… Marbella. Ah, sí. Sí. ¿La conoces? Una mujer mayor, bajita… Sí. Creo que sí. Eh… ¿Tú sabes dónde está? ¿Te pago si me dice dónde está? Hostia. Pues ahora mismo no lo sé. Pero… Te lo puedo localizar sin problema. Si me lo localiza y me dice dónde está… Te pago. ¿Tienes constancia de que está actualmente en Marbella y no ha salido por mi trabajaje de negocio? Pues… Diría que sí, que está aquí. Vale. Eh… ¿Podemos vernos? Eh… Sí, claro. Vale. Dime dónde está. Mándame la ubicación, si quiere, por teléfono. Te la mando ahora. Venga. Venga. Venga, Tora. Buenas noches. Buenas noches. Voy a decir que ese viene contigo. ¿Cómo? ¿Viene contigo ese? No. Vengo solo. ¿La viene contigo? ¿Entonces por qué te la pula acá? Tengo ni idea. A la menor que tú te leas. Dispalamos a la cabeza. No te preocupes. Todos nos podemos entender que va a ser de dinero. Eso, eso. Venimos. Vamos a buscar la cosa. Venimos… Venimos de parte del anterior o de comisario García. Necesitamos saber dónde está la tita. ¿La conoces? La alcaldesa. Sí. Es bajita, con el pelo marroncito. Es bastante mayor. Y conduce un coche rojo y blanco. ¿Correcto? Correcto. Eh… Coche blanco rojo, persona bajita, con el pelo marrón. Sí, supongo que sí. Sí. No te preocupes. Sé que es perfectamente la alcaldesa. Vale. ¿Y está dónde está ahora mismo? Eh… Ahora mismo no. Pero ese es mi trabajo, averiguarlo. Efectivamente. Para eso te pagamos. Podemos pagar mucho dinero. Podemos… ¡Date un peso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Qué gozo! ¡Oh! 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 ¡Qué ha pasado aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Dónde están los 20.000 pavos de mi codega! ¡Oh! ¡Oh! Me lo gaté, me lo gaté con tu madre, la pela. ¡Eso es la mío! ¡Te prometo! Ayuda. Ayuda. ¡Levanta las manos, hijo de...! ¡Y no puedo más! Vale, pues Ale, róbale también a ese. ¿Qué te crees que haces tú, hijo de puta? No, aquí arriba, ¿qué hacer? Ale, róbale también a ese. ¡Pucha, el viejo ese! Encárgate del viejo, yo me encargo de este. ¡Hostia, pero estoy cogiendo este! Encárgate del hijo puta del viejo. Un segundo. ¿Y este por qué tiene dos móviles y dos tarjetas de crédito? Pues yo qué sé, a saber. Una de tu madre. Ale, pues Ale, pues quítasela, por listo. No, hombre, eso me da la pena. Eso que se lo meto por el culo. Le he quitado una radio para ti. Ya que están dos matillas tuyas, yo se las quito a este. Me cago en su puta madre el chino, la que me ha dado. Casi me ha puñado la otra vez. Los cien pavos, me los llevo a chuparla. Ale, lo dejo he tirado. ¡Que pillaremos otra vez, chino, perro cabrón! ¡Ya vas a ver, tú! ¡Tía, por la asistencia! ¡Espidencia! ¡Joputa! Es que no puedo. Mira, mira la mano, mira la mano, que estoy esposao. ¿Qué cojones? Es que no puedo ni mirar el inventario, que estoy esposao. He llamado a un abogado. Sí, Salom. ¿Es usted el abogado? ¡Soy el abogado! Tengo un problema, me han asaltado y estoy tirado en el suelo. Necesito que alguien me lleve al hospital y un abogado para hacer una demanda. Bueno, pues mire, tiene usted suerte. Estoy aquí junto a un doctor. Estoy en el garaje rojo, en la última planta. ¿Garaje rojo? ¿Dónde es eso? Te paso a su ubicación. Es para allá. Vale, te la paso. Sí. Vale, venga, pues ahora voy con un doctor hasta el garaje rojo. Espere ahí. De acuerdo, gracias. Rosita, ¿era de los de la banda del pelo rosa lo que me estaban intentando contratar? ¡Caz, cabrón! ¡Aquí! Hola, buenas tardes. ¿Estás consciente? Aquí, más o menos. A ver, no se mueva. Me han apuñalado. Tantitos desgraciados. Me han apuñalado y me han amordazado con unas esposas. ¿Con unas esposas le han amordazado? Pues no parece muy efectivo para amordazar a alguien. Bueno, quien dice amordazado dice atado en los brazos. No sé cómo cojones le han amordazado. Ah, ya decía yo. No, amordazar es cuando le ponen algo en la boca para que lo mire. Bueno, eso no. Sí, unas esposas como amordazar no parece la verdad. Se parece a un momento Llevedaya. Sí, sí, es verdad. Siempre se volvila. ¿Salgo de esta? A ver qué tal está ahora. Más o menos, ¿no? Yo creo que de esta podemos salir, ¿no? Yo creo que de esta sale. Nos parece en buen profundidad. ¿Sabe quién le ha hecho esto? Eran dos tipos. Uno sin camiseta. Un segundo que acá me moría. Era uno con una camiseta negra y roja. Vale, uno sin camiseta. A ver, lo de las esposas igual se lo puedo quitar yo. Ahí está. Estoy un poco mareado todavía. Ya le he quitado las esposas. Decía uno sin camiseta y el otro… Agachese, agachese. Uno sin camiseta y otro con una camiseta negra con una franja roja vertical en el lateral con pelo de rasta y el de la camiseta es bajito y fuerte. El que no tiene camiseta. Bajito y fuerte. Bueno, pues vamos a hacer una denuncia. Y iban en un vehículo, coche deportivo con alerón blanco y verde forforito. Vale, le iba a preguntar si era ese, pero ese no es. No. ¿Y cuál? ¿Estos son sus dos coches? No, el mío es solo ese. Este. El negro. Vale. A ver qué tiene aquí la gente. Eso estaba aquí cuando llegué. En verdad no, pero no quiero decirle que son de la gente con la que estuve. Voy a intentar obviar toda la reunión que he tenido con ellos. Solo voy a decirle la información que me interesa. Bueno, pues vamos a esta comisaría a ver si nos atienden. Vale. Estaba en el parking rojo, en la última planta, aparcando el coche para dejarlo allí estacionado, cuando de repente llegó un coche deportivo blanco y verde forforito con alerón. Se bajaron dos personas. Bien hecho. Bien hecho. Así se hace. Hay que estar en guardia siempre, oficial. Hay que estar en guardia siempre, correcto. Estaba distraído. Se bajaron dos personas y me apuñalaron. Pero hombre, échame cuenta, un momento de hablar. Es que cuando redacto informes me pongo nerviosa. Déjelo hablar, por favor. Dos personas. Eh, deportivo blanco y verde. Sí, con alerón. Uno sin camiseta. Bajito y fuerte. Y el otro con camiseta negra y roja. La parte roja era una franja vertical en los laterales de la camiseta y con pelo rasta. Vale, perfecto. Pues entonces, queda ya la denuncia hecha y lo dicho, mañana informo a las personas correspondientes y ya pues cualquier cosa les avisa. Don Carlos. Muy buenas, abogado. Cuénteme. ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿no? Sí, bien. Ahora ya solo nos queda esperar a mañana. Me bajo, me bajo, un segundo. Cuidado. No se preocupe. Mañana le dicen que nos llaman si arreglan cualquier cosa y nosotros tenemos que ajustar sus servicios y ya de paso pues comentarle que soy detective y si abogados y detectives se pueden llevar muy bien a la hora de... Claro que sí, claro que sí. No se preocupen por las tarifas entonces. ¿Te la cambio por un trabajito? No, no la cambiemos. Vamos a pedirlo. Si le pillan que le devuelvan al menos mi tarifa y ya está. Eso es lo que hacemos. Perfecto. Pues te dejo una tarjeta ¿vale? Con los datos míos y demás por si te sale algún cliente que necesitas o tú mismo investigar algún testigo que crea que es sospechoso o lo que sea para algún juicio ¿vale? Perfecto. Perfecto. Yo creo que he visto una de detectives. Se busca ayudante de detectives ¿este es el suyo? Correcto. Ese soy yo. El mismo. Ahí está. Perfecto. Ahí estamos. Vale, ¿cuál es su nombre para apuntarlo? Porque te tengo puesto abogado en el teléfono. Llebre daña. ¿Cómo? Jebedía. Jebeda ya. Vale. Perfecto, bovedilla. Pues hablamos. ¿Dónde me ha dicho que tiene la oficina? Bueno, te llamo si me hace falta. Al lado de la oficina justo del doctor Simon. Ya estoy. Vale, perfecto. Es más, si quiere podemos ir a ver unos vídeos ahora. No hay mucho más que hacer. Vamos, no hay problema. Venga, pues síganos. Venga, voy con ustedes. Bovedilla. No sé cómo se escribe, apunta a sí mismo. Bovedilla. Aquí echamos las tardes normalmente, detective. Mientras que le llaman y no le llaman, ¿no? Claro. En total, para estar escuchando mil voces que no se saben controlar unos a otros, pues algunos estamos aquí echando bien la tarde. No es mal plan, no es mal plan. Ya le digo yo. Ya le digo yo. Ya se está aquí. Siéntese, póngase como doble. ¿Y qué? ¿Llevas mucho tiempo viviendo en Marbella? No, yo vengo porque me han llamado para rellenar la oficina esta, pero yo soy del Spanish Howdy y él también, la verdad. Bueno, yo soy de Zaragoza, pero he estado un tiempo allí en América con él. Bueno, es donde nos hemos conocido, vaya. Sí. Qué bien. Yo es la primera vez que vengo a la ciudad. Ah, mire, qué bien. Se está muy bien aquí hace muy buen tiempo. Yo, como soy israelí, estoy acostumbrado a esto, entonces no me importa venir con calcetines y chanclas. Yo me he venido con del traje y mira que vengo de Sevilla, pero bueno, dicen que mejor ir bien siempre acicalado que el cómodo, ¿no? Pues claro que sí. Pues claro que sí. Efectivamente, eso es lo que distingue a un buen hombre. ¿Y usted lleva mucho tiempo ejerciendo de médico? Por bastante años, la verdad. Yo antes de ser abogado, porque ahora estoy, soy abogado jubilado. Yo soy jubilado, pero me gusta seguir ejerciendo como abogado. Pero antes de ello he sido rector de una universidad. Anda. Sí, de la ULSA, no sé si la conoce. No. La desconoce. La Universidad de Los Santos y San Andreas. Muy buena, excelente. Sí, sí, sí. Ahora que lo dice de famosa, sí, sí, sí. Claro, hombre. Estuve de vacación en San Andreas cuando era joven. Anda. Pero ya hace tanto tiempo de eso que ya ni me acuerdo. Ya, ya. Le puedo llegar a entender. De hecho, desde entonces, desde que fui de vacaciones en San Andreas, me fui a Sevilla y creo que no me he movido de allí en todo el tiempo, hasta ahora. Es que Sevilla es muy bonito, hombre. Ahí rodaron la película de Star Wars 1, la amenaza fantasma. Correcto. Y la de Misión Imposible, también. También es verdad, la primera, además, ¿no? Creo que sí, que fue la primera, la de la moto. Es la buena. Sí, sí, sí. Más que las primeras películas siempre son las buenas. Las segundas partes... Sí, algunas no son buenas, la verdad. Aunque bueno, si le gusta siempre, pues bueno, le entusiasma, ¿no? La idea de tener una continuación de su novela favorita. Eso sí, para rellenar y eso siempre está bien. Claro, exactamente. Y para seguir fantaseando un poco, que al final de las fantasías es de lo que se nutre el cerebro. Y para sacar dinero también. ¿Para qué nos vamos a engañar? Dicho, lo ha dicho usted en este judío, ¿eh? Bueno, es verdad. Y sacaron también, ahora que recuerdo, algún que otro capítulo de Juego de Tronos también, ¿eh? Serión. Eso sí, pero la última temporada que yo la vi y un poco decadente, ¿eh? Claro, porque las siguientes versiones y capítulos o partes o lo que sea de películas y series nunca son buenas. Siempre lo mejor es lo primero. Se quedaron sin la fuente de los libros. Ah, ¿no les hizo más libros? No, no, o sea, está el George R. Martin ese que no saca el libro. La va a palmar antes de escribir el último, ¿eh? Se mosquearía, la verdad, porque yo me acuerdo que fue un poco como, bueno, no sé, vale. Mira que estamos mayores nosotros, pero es que ese hombre está más mayor todavía, ¿eh? Yo lo estoy viendo. Al final a palma nos quedamos sin el último libro y mira que tengo la esperanza de que cuando saque el último libro rehagan la serie o por lo menos la última temporada. Pues sí que estaría bien, la verdad. Sí que sea como un sueño de resines. Fue todo un sueño. La última temporada un sueño de la calesio en una borrachera. En un éxtasis con la bruja esa de la noche, cualquier cosa así. Exacto, exacto. Es que eso ya está más divertido que cualquier cosa. Y en la sección de las verduras. Voy a poner otra receta de regiñanos que me apetece. A ver si puede poner una por ahí de pasta. Que tengo allí un poco de pasta en casa y a ver que creo que solo mío que puedo aprovecharlo. No sé si lo sigo yo en Instagram, marguillano. ¿Y qué? ¿Habéis oído hablar de la banda esa de los Pelorrosa? No me he enterado de nada. Ah. Y yo estoy aquí, aquí, aquí y estoy aquí. Hoy estoy aquí y el día 15 que quiero acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy. Exactamente. Tengo yo un cliente que le han robado 20.000 euros. 20.000. Me cago en... Me cago en... Madre de Dios. Un pelo rosa. Un pelo rosa eso. Qué desgraciados. Le roban 20.000 dólares a un judío y le caen bombas en dos días. Ah, y os quería... Os quería preguntar porque el otro día escuchando yo y conversaciones me enteré. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Y estaban hablando de un antiguo comisario García. Bueno, ni idea. Ni idea, ¿no? Yo ni idea. Yo, a ver... Siempre he oído Marbella. Marbella, Marbella. Pero es la primera vez que he venido aquí a Marbella a esta zona de España, la verdad. Yo también, y eso, me estoy intentando poner un poco al día y claro, como los clientes te piden cosillas y eso, cuanta más información de la gente tenga, pues mejor. Porque si no... Pues sí, claro que sí. Bueno, abogado, yo os voy a agradecer la compañía y el ratito de charleta por aquí, conoceros. Claro. Ha sido un gusto. Voy a tener que seguir trabajando. Esto de los autónomos no conocemos del descanso. Y... Hay que levantar el vuelo. Este de los autónomos millonarios, hágase millonario, no sea tonto. Hay que... Para eso estoy intentando contratar a alguien de ayudante, para ver si puedo niñear el trabajo sucio. Eso es. Eso es lo que hace una persona inteligente. Pues nada, señor abogado, señor médico, nos vemos en la próxima. Bueno... Mídese, don Corlemore. Un placer, eh. Muchas tardes. Chao. Adiós. Un detective debería ir con armas, ¿no? Te iba a preguntar también una cosita, tío. Dime. Dime. Tú que vendes... Tú vendes muchos coches aquí, ¿no? Sí. Vale. Yo soy detective. Mira, te voy a dar esto. A ver, dame. Hostia. Ahí tienes mis datos, ¿vale? Y me gustaría preguntarte si podemos tener algún momento... Lo típico, ¿no? Necesito saber de quién es un coche. Si tú me puedes dar esa información. Yo te puedo dar un poco de dinero extra para que puedas irte de fiesta los fines de semana. Lo típico, ¿no? Ajá. Vale. Ahora te pongo por acá. Yo tengo clientes que le pasan cosas. A lo mejor le roban o quieren saber dónde hay alguien, ¿vale? Entonces me facilitaría mucho, por ejemplo, saber cuáles son sus vehículos. Vale. Entonces tú, al vender los vehículos o al tener acceso a esos vehículos y los nombres de los propietarios, pues me podrías ayudar en ese sentido y parte del salario que me paguen y los podemos abonar en ti y te ganamos los dos. Vale, a ver. Entonces, o sea, por lo que yo he entendido, hay gente que te contrata para que les busque sus coches. No, para que busque a las personas y a través de los coches es una manera rápida de encontrarlos. Vale, o sea, tú necesitas buscar a alguien concreto que te piden para lo que sea. Claro. Y a través del coche quieres saber quién es. Exacto. Vale. ¿Tienes algún ejemplo o algo? Sí, por ejemplo, por ponerte un caso que es muy fácil, la alcaldesa tiene un coche blanco y rojo. Ajá. Si yo te digo el coche ese, ¿tú me podrías decir, por ejemplo, el nombre de la persona? Habría que mirarlo. Si yo te digo, por ejemplo, un coche deportivo blanco y verde de forforito con alerón, por ejemplo, que me he cruzado hoy uno con él. Quiero decir, al final, para esas cosas necesitas la matrícula, ¿me entiendes? Vale, eso es lo que yo quiero saber. Si yo le hago una foto a la matrícula, puedes con él conseguirlo. Se podría mirar, se podría mirar. Hay que verlo bien, hay que verlo, porque esas cosas bueno, hay que hacerlas de una manera bien, ¿sabes? Pero hay que verlo, ¿vale? Vale. Entonces, en todo caso, dame mejor, compárteme tu número, ¿vale? Que es más fácil, así no toca apuntarlo. Bueno, ya cuando resolvas eso, pues ya vienes aquí y miramos a ver, ¿vale? A ver si ahora te lo pueden resolver. Sí, a ver si de una puta vez puedo comprar el puto coche. Venga, perfecto. Pues nada, vamos a hablar. Estamos hablando y cualquier cosita pues me he pegado. Listo, listo. Listo, listo, listo. ¡Eh, eh, eh, eh! Oye, pero ¿qué haces? ¡Valentina, por el amor de Dios! Pero otra vez no, que ya me han esposa hoy, ven, señor, que te lo quito, ven, que te quito a las esposas. Tranquilo. Es que he pasado una situación muy traumática hoy, ¿eh? ¿Hoy dónde? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Me han asaltado un enano sin camiseta, espero que no sea usted, porque no es usted. Estaba usted, ¿dónde estaba usted? En un edificio, rojo, de parking. Ah, no, pues entonces yo no he sido. Yo no he sido, o sea que está atracao a alguien. Le cago en la fiesta. Sí, sí, pero yo no. ¿A mí? A un enano sin camiseta y un rastafari con camiseta negra. Me han pegado una paliza. Hostia, el rastafari lo conozco. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Al Paco? ¿Tú conoces a ese, Valentina? ¿Paco? Ay, Dios mío. ¿se estaba con nosotros? ¿Tú no tienes memoria o qué? ¿Tienes un teléfono? No, no, sí, sí, ella lo tendrá, que lo conoce. Yo es que no sé de quién me está hablando ahora mismo, la verdad. Ah, sí, sí, te lo doy. Señor, dame tu número si quieres, que te llamo yo otro día para una cosita. Sí, espérate. Porque es una cosa, yo no sé nada de lo que me has dicho tú, pero imagínate que supiese yo algo del chino de pelo rosa, ¿sabes? Imagínate que yo supiese algo. ¿Tú, tú, 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 ¿a ti te han quitado algo? Ahí, me han quitado hoy mil pavos. ¿Mil pavos? ¿Quién te los ha quitado? De enano y el de rasta. No jodas. Sí. Bueno, es una cosa, dame tu número y otro día que es que hoy vamos con el tiempo pegado a las estas, hablamos si quieres tú y yo, ¿vale? Vale, te lo pongo por ahí. ¿Cómo eres? Pepe, ¿no? Uy, espera. El Pepe, el Pepe soy yo. El Pepe. Ahí lo tengo, ¿tú que eres con leones? Sí, don Corlemore. O sea, ya podéis cambiar el nombre del teléfono. Tengo teléfono de Diana, teléfono de Camilo, teléfono de Don Corleone, de Harry, de Karol, de Lola, de Paquiño, de Peter, de Tino, de Tully, de Victor. Es verdad. Todo el mundo con el teléfono de... Tiene roso, lo voy a cambiar ahora mismo. A mí me da coraje también cuando la gente me lo pasa así. Oye, ¿y hasta qué le ha pasado? ¿Valentina? Con Leone me la llevo al hospital, que no sé qué le ha pasado, ¿vale? ¿Te llevo o qué? ¿Montad aquí? Tengo el centorno este. Ah, vale. Si quieres venirte ahí al hospital, vente, ¿eh? Venga, vay para allá, eso es una manilla. Yo si necesito a un abogado, te puedo dar teléfono de uno, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque está apuñalado, digo. Ah, bueno, si es que no sabemos quién es realmente. A ver cómo le explico yo al policía, un tío moreno, con gozo, chándal, es que igual la mitad de España va en chándal. Y más ahora, que está la mierda de la Champions y el clásico del otro día, es un lío todo. A ver, tiene aquí delante ahora mismo un detective. Todo es cuestión de hablar, loco. Ah, ¿tú eres detective? Sí. Joder. Mira, te doy una tejetita. Pues ahora hablamos, ahora hablamos, entonces, c***ones. Monique, ¿qué tal usted? ¿Es detective? Pues un poco igual, igual voy a verte. Me encargo de cualquier caso que cualquier cliente necesite. Voy con un amigo. Ah, sí. Perseguir a alguien, buscar dónde sea su ubicación. Se me ha pasado de todo, pero es que no te lo imagino. Pues mañana vas a quedar conmigo y unos amigos, ¿vale? Sí, claro. Tienes mi teléfono, ¿no? Y te voy a mandar un trabajo. Sí, sí, mañana vas a tener trabajo, ¿vale, colones? Venga, perfecto. Me voy, que Valentina queda con una amiga para presentármela. De acuerdo, venga, pues pasen buena noche. Adiós. Igualmente, señor, adiós. Hola, buena noche. Muy buenas noches, ponte contra una parra, que esto es un atraco. Muy bien. Quédate ahí, contra la pared. Contra la pared, mirando la pared. Sí, sí, no te preocupes. ¿Cómo es tu nombre? No te preocupes. ¿Cómo es tu nombre? Don Corlemore. Capital de Rusia, ¿cuál es? Ya, rápido. Moscú. Tremendo, muy bien. Quédate contra la pared. Como te ve a mover, un dedo de la mano. Capital de Argentina. Buenos Aires. Tremendo, muy bien. ¡Eh, no corras! ¡No corras, mierdas! Me he quedado con tu cara, voy a por ti. Te voy a agarrar. ¡Me cómalo, huevo! ¡No!